Ya salimos Yo ya no quiero más Ok, dale si quieres Ok, salimos Ok, mi gente salimos en escape En... Ay no, ¿cómo se llama? Me acuestro A ver... A ver, ¿dónde está salida? Ay, miren Ahí está, parece Escapemos Listo Listo, escapemos Corremos 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 Ay, Dios Vamos Estaré cuidado Porque cuando si quieres Si tienes que en esto Eh... Ahora sé que no... Eh... ¿Dónde está? Vamos Vamos a hotel A ver... A ver... Se parece que es... Listo ¿Toca disco? No... Es que... Yo digo que toca disco Discográfica Estamos aquí Listo, estamos aquí No descansando No descansando No duermo Parece que no duermo ¿Si? Alguien se está tocando No... No... No está... Ah... Ok... No, no.... No, no.... No... No... Es esto que quiere pasear No... ¿Qué lo golpeó? ¿Tú? ¡Uaaaa! ¡Aaah! Fuiste tú, ¿verdad? No golpea de mí. ¡Si quieres ser un sacientista! ¡No! ¡Eso lo quiero dormir! ¡Larga hizo ajo! ¡Despierta! ¡Ah, Dios mío! ¡Au! ¡Ah, Dios mío! ¡Dime! ¡Ok! Ok, voy a comer algo. ¡Ah, Dios mío! ¡Estoy en este! ¡Pare! ¡Ok! ¡Parece! ¡Sí, está! ¡Yo, parece este! ¡Uuuh! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Ah, Dios mío! ¡Este! ¡Este! ¡Hala mío! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Digo! ¡Comiendo! ¡Uuuuh! En parte, no sé. Creo que sí es para... 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 La parte final. Es el par... Estamos en parte 2. Voy a tener el parte 2. seguimos el parque